Hola a todos, hoy quiero hablarles de un fenómeno natural fascinante, el fenómeno del niño. Soy Juan David Villacril Costamante, del grado 11-2. ¿Qué es el niño? Primeramente nos vamos a preguntar. Imaginemos la Tierra como una gran esfera con diferentes temperaturas. En el Pacífico Tropical encontramos una franja de aguas frías que bañan las costas de América del Sur. A esta corriente la llamamos la Niña, pero ¿y si esta agua fría se calienta de forma inusual? Ahí es cuando aparece el niño. ¿Cómo se produce el niño? El niño surge cada cierto tiempo, cuando los vientos alicios que soplan de este a oeste en el Pacífico Tropical se debilitan o incluso cambian de dirección. Esto permite que las aguas cálidas del subsuelo asciendan a la superficie, calentando la zona central y oriental del Pacífico. ¿Qué efectos tiene el niño? El niño no solo calienta el agua, también tiene un impacto significativo en el clima. Puede generar sequías en Australia, Indonesia y el norte de América del Sur, en el cual se encuentra Colombia. Mientras que en otras regiones como el sur de América del Sur y el este de África, se producen inundaciones y tormentas tropicales. Preguntas para reflexionar ¿Qué impacto tiene el niño en la vida de las personas? ¿Cómo podemos prepararnos para los efectos del niño? ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto del cambio climático en este fenómeno? Para responder a la pregunta de ¿Cómo podemos prepararnos para los efectos del niño? Es importante contar con planes de prevención y mitigación para los efectos del niño. Estos planes pueden incluir Monitoreo constante del fenómeno y sus posibles impactos Sistemas de alerta temprana para las comunidades en riesgo Infraestructura adecuada para el manejo del agua, como reservorios y sistemas de drenaje Planes de emergencia para la evacuación y asistencia a las personas afectadas Diversificación de cultivos y desarrollo de sistemas agrícolas resilientes al clima ¿Qué impacto tiene el niño en la vida de las personas? El niño tiene un impacto significativo en la vida de las personas en las regiones afectadas Las sequías pueden generar escasez de agua y alimentos Mientras que las inundaciones pueden destruir hogares, cultivos e infraestructura Ambos fenómenos pueden provocar enfermedades, desplazamientos y daños económicos ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto del cambio climático en este fenómeno? El cambio climático está intensificando los eventos climáticos extremos Como es el caso del niño Para reducir su impacto es necesario Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global Promover la inversión en energías renovables y la eficiencia energética Proteger los bosques y otros ecosistemas naturales que ayudan a regular el clima Educar a la población sobre el cambio climático y la importancia de la acción individual En conclusión El niño es un fenómeno de naturaleza compleja Que nos recuerda la conexión entre el océano y la atmósfera Entenderlo mejor nos permite estar más preparados para sus efectos y proteger nuestro planeta Gracias por acompañarnos en esta aventura Recuerda que juntos podemos seguir aprendiendo sobre nuestro planeta y cuidarlo mejor Gracias por observar este video Hasta luego